Turco, usted está en mi gula aquí. Ya, ya. Sí, sí, sí. Cuenta el chisme. Izquierda, izquierda, izquierda. Centro. Está detrás del camión. A su izquierda, a su izquierda. Nooo, le juro que le disparé en la cara y no se murió. Puta. Uy, lo tiene. Dominado. Nice. Bueno. ¿Dónde revivió? Let's see. Ok, en la mierda. Está joder. Eh. Eso. ¿Hay un camión o algo? Este. Yo cogería el camión primero o esta moto. Esa moto primero y después el mostwanted. Me va a morir. Ups. Error táctico. Me emociona. Es pinche círculo en vez de X. beam es ahí. Beadaholique.